En el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y por loco en que te vi, a la vez no te enamoraba, y enamoraba, porque te vuelvo a un lugar. En el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y enamoraba, porque te vengo a un lugar. En el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y por loco en que te vi, te lo mando en la tierra, y enamoraba, porque te vengo a un lugar. En el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y por loco en que te vi, a la vez no te amaba, y enamoraba, porque te vengo a un lugar. En el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y en el momento en que te vi, te lo mando en la tierra, y enamoraba. Cuando paredes, nadie quiere saberlo Como tú me crees, yo para ti le estoy muriendo Y aunque no haces un debate, quedaría un bien en silencio ¡Suscríbete al canal!